Información de último minuto, inicia la actividad presidencial de este domingo, primer domingo de septiembre con el jefe de estado Nicolás Maduro Moros, presidente, feliz domingo, adelante. Feliz domingo a toda Venezuela, mi saludo. Estamos hoy domingo 6 de septiembre, 6 de septiembre, domingo. Mi saludo a toda nuestra patria, querida y amada patria de Venezuela. Estaría acompañado hoy de la vicepresidenta ejecutiva, Tiney Los Números, Delcy Rodríguez, del ministro del Poder Popular, Carlos Alvarado, que no duerme. Ya tiene todas estas semanas el COVID, atendiendo, dirigiendo los equipos médicos, mi saludo. El doctor Julio Rodríguez, Julito, venía corriendo, venía tarde para acto, venía trotando, Julito. La brigada médica, la misión cubana en Venezuela. Bueno, mi saludo a toda Venezuela. Hoy, 6 de septiembre, estamos conmemorando 205 años, con su permiso, 205 años de la Carta de Jamaica, ¿verdad? Vamos a tener un lanzamiento importante ahora. Y vamos a participar de una videoconferencia mundial que se está dando con motivo de estos 205 años de la Carta de Jamaica. Bueno, hoy también estoy acompañado de las nuevas ministras y los nuevos ministros que he designado con motivo de el lanzamiento de 8 compañeros y compañeras. Ayer, la doctora Indira Alfonso, presidenta del Consejo Nacional Electoral, informó. Aquí tengo la información, una guarada, informó. Se inscribieron 14.400 candidatos y candidatas para la elección de la Asamblea Nacional, un día como hoy, dentro de 12 semanas, el 6 de diciembre. Un día como hoy, precisamente, a partir de hoy, 12 semanas, decisivas, históricas, para el cambio político en Venezuela. Para la renovación de la Asamblea Nacional, esta semana vimos la inscripción de candidaturas del gran polo patriótico, unido, unidad perfecta del gran polo patriótico. Ya esta semana que viene se explicará y se ampliará información. También vimos la inscripción de los partidos políticos y grupos y liderazgo de la oposición o de las oposiciones. Ahí vimos el bloque de partidos de Acción Democrática, COPEI, Alianzas Progresistas de Henry Falcón y el movimiento político de Javier Bertucci. Ah, en el mundo callan. Resulta que se han unido los ex-candidatos presidenciales, Henry Falcón, Javier Bertucci, junto a Acción Democrática y COPEI, y han presentado inscritos candidatos en todos los circuitos, en todos los estados del país y en la lista nacional. También vimos a estos líderes opositores, al presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, que se llama, ¿verdad?, de Yaracuy, junto a un grupo de líderes opositores, inscribiendo partidos, Voluntad Popular, Primero Venezuela, Venezuela Unida, estuve viendo sus listas. Incribieron candidatos y candidatas en todos los circuitos, por lo que ellos llaman la rebelión de las regiones. Y así, bueno, otros partidos, de la derecha, de la izquierda, del centro político, más de 14.400 candidatos y candidatas se han inscrito para la Asamblea Nacional, y dentro de 12 semanas, un día como hoy, domingo 6 de diciembre, ustedes decidirán quiénes son los diputados y diputadas para el periodo 2021-2026. En Venezuela decide el pueblo, en Venezuela manda el pueblo, más nada. En Venezuela no decide Donald Trump, en Venezuela no decide Iván Duque, Jair Bolsonaro, en Venezuela no decide el Bobolongo de Guaidó, en Venezuela decide el pueblo con su voto. El pueblo, el pueblo con su voto, y vamos a la competencia, el Consejo Nacional Electoral ha fijado un conjunto de normas que vamos a cumplir estrictamente. Voy a cumplir como presidente de la república las normas establecidas, las garantías firmadas, amplias garantías de participación. Y ahí hay un pueblo esperando, para conocer las opciones electorales, para salir a votar. Hay un pueblo decidido a votar, y ustedes lo verán el 6 de diciembre. Sencillo, esta Asamblea Nacional, la deca burguesa, destruyó el Parlamento. Lo destruyó. Hay que rescatar el Parlamento Nacional. Hay que provocar un gran cambio en la estructura del Parlamento Nacional. Y eso se logra con la unión de todos los venezolanos y las venezolanas, y en libertad. Que cada quien vote por su conciencia, por su opción, por su simpatía. Ahí están. Ahí están. Bueno, espero que, bueno, el Poder Electoral fije las normas de la publicidad electoral, y todos los candidatos y candidatas tengan las mayores opciones para dar a conocer sus propuestas. En ese sentido, esta semana me tocó, entonces, el viernes en Gaceta Oficial, designé ocho nuevos ministros, ocho nuevos ministerios. Aquí los tengo. De los ocho designaciones, yo estoy feliz porque seis son mujeres. Seis. Hoy tenemos aquí a cinco mujeres de las designadas. Ya las van a conocer. Cuando vayan a hablar, les pido que se quiten la mascarilla para que el pueblo las conozca y los conozca. Y dos hombres. Machos, machotes, eso sí. Aquí están, pues. Los designé porque se fueron al ruedo electoral. Y la Constitución está antes. Dice que tres meses antes de las elecciones deben abandonar sus cargos. Ministros, ministras, vicepresidentes. Bueno, un conjunto de cargos que establece la Constitución. Y yo me apego plenamente al cumplimiento de la Constitución. Por eso se fue Jorge Rodríguez al ruedo electoral. Jorge Rodríguez. Y designé a Freddy Ñañez. Tiene un nombre larguísimo. Freddy Alfred Nazaret Ñañez Contreras. Contreras por el Táchira. Táchirense. Se fue Blanca Ecao al combate electoral. Y designé a Nori Herrera Rodríguez. Líder de base. Líder popular de las comunas de Caracas. Se fue María Iris Varela. Iris Varela al combate parlamentario. Y por eso designé a la compañera que ya estuvo en el cargo anteriormente. Mirelis Contreras. Mirelita. La ya conoce en su casa. Táchirense también. Táchirense es al poder. Cuando el Táchira llega al poder, es en serio. Por eso se fue al combate electoral Pedro Infante. Líder de la juventud de Caracas. Y del país. Y allí designé a este joven muchacho. Líder y buen gobernante. Mervi Maldonado. Por eso se fue al combate electoral. En la batalla. De este tiempo, la compañera Aloa Núñez. ¿Verdad? Aloa Núñez. Bueno, se fue por el Zulia. En cabeza de la lista es el Zulia. Líder indígena. Líder popular. Y aquí está Yamilet Mirabal de Chirino. De Amazonas, ¿verdad? Eres tú. Bueno, ya vamos a explicar. Les pedí que mostraran su rostro. También se fue Gabriela Peña. Esta joven ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana. Verdaderamente, lideresa de Petare. Una muchacha líder de los movimientos populares de Petare. Y designé a otra joven, lideresa popular. Viene del movimiento de jóvenes del barrio y de las luchas populares. También la compañera Greisis Barrios. Nueva ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana. Y también la compañera Asia Villegas. Lidereza de la mujer venezolana. Médica. Se fue al ruedo electoral. A la batalla electoral. Villegas-Poljab. Por fin un Villegas-Poljab hace diputado. Me dijo Ernesto. Las mujeres de los Villegas-Poljab sacando la cara por la familia. Y por el legado de su querido padre. Cruz Villegas. Y decirle a esta muchacha que ustedes ya vienen conociendo de hace unos años. Carolis Pérez. Lidereza aguerrida de los movimientos populares, los movimientos feministas. Igualmente, se fue al ruedo electoral otra vez. El almirante en jefe Gilberto Pinto. Para encabezar la lista por el Estado Sucre. Su Estado amado. El oriente del país. Y designé también a una joven. Profesional. Experta en minería. La compañera Magali Enríquez. Que está en su casa. Porque está pasando el coronavirus. Bueno, perdón. Está hospitalizada. Está pasando el coronavirus. Está sintomática con todos los tratamientos. Así que bueno. Yo quiero que ustedes le den un saludo. Vamos a empezar por Carolis. Que está aquí. Carolis. ¿Cómo te sientes en esta nueva batalla? ¿Cuáles son las prioridades del Ministerio del Poder Popular para las mujeres? Carolis, adelante. Querida compañera. Buenas tardes, presidente. Agradecerle a usted, en primer lugar, la confianza. A todo el equipo, además, que se ha incorporado en esta batalla a la vanguardia para continuar el trabajo que vienen haciendo esos ocho compañeros y compañeras que ahora van al ruedo electoral. Nuestro desafío, precisamente, es generar y construir de la mano de todas las mujeres venezolanas el socialismo feminista. A avanzar para que a plenitud podamos decir que en las distintas facetas y en los distintos momentos de la vida de la mujer está la revolución presente, está el gobierno del presidente Nicolás Maduro presente, vendiendo lo que sería para nosotros y para nosotras esa sociedad que soñamos. Esa sociedad donde, indistintamente de cómo se piense, todas y todos podemos entendernos, todas y todos podemos convivir, porque nuestro objetivo no es que pensemos igual, sino que aprendamos a convivir en el disenso más que en el consenso. Y por eso es la hora de la mujer venezolana, desde que la revolución bolivariana llegó a nuestro país, puesto que asumimos la vanguardia no solo en la construcción del poder popular, sino que también hemos venido asumiendo la vanguardia en distintos espacios. Aquí está nuestra vicepresidenta ejecutiva, en la ciencia, en la clase obrera, y estamos seguras que desde el ministerio, continuando el trabajo que inició en su momento María León, y ahora me entrega el testigo a mí, hacia Villegas, pues completaremos esa obra, esa gesta magnífica para este siglo XXI, que es el socialismo feminista. Muchas gracias. Bueno, Caroli, muy bonitas tus palabras, confío plenamente en ti, cuenta con todo mi apoyo, Caroli. Presta la atención especial al plan Parto Humanizado, estamos atendiendo casi 350 mil mujeres. Presta la atención especial al plan Natancia Materna, préstale atención especial a la Unión Nacional de Mujeres. Reúnelo, estimúlala, renueven allí todo el liderazgo, denle tareas especiales a la Unión Nacional de Mujeres, una mujer. La Unión Nacional de Mujeres debe incorporarse a las tareas de la lucha contra el COVID en las comunidades, ¿verdad? De la mano de Caroles. Bueno, ahora vamos a conocer a Greicy. Greicy Barrios, ¿tú de qué zona eres, Greicy? ¿Dónde te formaste como luchadora popular, nueva ministra, del Poder Popular para la Agricultura Urbana? Dos preguntas. ¿Dónde te formaste tú? Y segundo, no solo académicamente, sino de las luchas. Segundo, ¿cuáles son las prioridades que hay que llevar adelante en el Ministerio de Agricultura Urbana? Adelante. Muy buenas tardes, presidente. Saludos a todos y a todas. Saludos al pueblo de Venezuela, que en este momento nos escucha a través de las redes sociales y a través de la radio y la televisión. En primer momento, presidente, decirle que agradecemos profundamente la confianza y la credibilidad en la juventud emergente. Y precisamente es por eso, y es muy oportuna su pregunta, porque nosotros venimos de la formación, de los movimientos estudiantiles. Yo soy de Lara, estudié en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, y precisamente en esa lucha por reivindicar los derechos de los estudiantes, conformamos el primer consejo estudiantil de esa universidad desde la carrera Desarrollo Humano, que fue la carrera que yo estudié particularmente. Y que es una carrera, vale acotar, que no existe en otra parte del país más que en esa universidad. Y bueno, en el marco de la lucha por la reivindicación estudiantil, pues nos abocamos a crear movimientos estudiantiles que realmente realzaran los derechos de los estudiantes. Usted me dice que cuáles son las prioridades del Ministerio en este momento. Nosotros hemos dado continuidad de la gestión de gobierno del MinPau, y en el marco de esa continuidad vamos a realizar una planificación de los últimos cuatro meses de este año, desde la caracterización de la cosecha del Plan de Siembra de Maíz 2020. Asimismo, vamos a hacer el lanzamiento del Plan de Siembra de Hortalizas para los rubros de las ayacas soberanas de este año 2020, en el mes de diciembre. También vamos a hacer el lanzamiento del programa Semillas Soberanas. Esto en el marco de poder continuar produciendo las semillas soberanas para el país y las plántulas, la producción de plántulas. A su vez, fortalecer el programa Viviendas Productivas. A través de este programa, en estos cuatro meses, vamos a activar productivamente 200 urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en todo el país. Así mismo, presidente, le vamos a dar continuidad al programa Proteína para la Familia. Con este programa de la mano del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras y del Ministerio de Acuicultura y Pesca, vamos a continuar fortaleciendo la cría de especie menor para el autoabastecimiento y la producción local. Todo esto, presidente, en el marco de seguir fortaleciendo el tejido agroproductivo de distribución nacional y local en el país. Y nosotros solo queremos decirle, presidente, y por supuesto recordar sus palabras de que producir es vencer y nosotros venceremos. Nosotros venceremos, venceremos, venceremos. Gracias, Greicy. La juventud profesional que se ha formado en la educación pública gratuita y de calidad, en la educación universitaria, y que, bueno, iró adquiriendo la experiencia de gobierno. Estamos enseñando a la juventud a gobernar, a gobernar bien, a tener las riendas de la patria en la mano junto al pueblo, siempre junto al pueblo, siempre con el pueblo. Vamos a ver a Yamilet. Yamilet, bueno, asume esta responsabilidad, ¿no? Asume esta responsabilidad de manos de una gran lideresa, Aloha Núñez. Ahí están los pueblos indígenas, ¿no? Avanzando en esta batalla histórica por la descolonización cultural, política, espiritual de nuestra patria. Yamilet, esta joven nueva ministra. Adelante. Bueno, primero que todo, presidente, buenas tardes. Quería primero agradecerle, este es la segunda vez, que, bueno, vamos a la batalla de nuevo con la compañera y hermana Aloha Núñez, que ahora se va a otro combate. Primero que todo, bueno, agradecerle este nombramiento, porque yo soy del estado de Amazonas, nativa del municipio Maroa, que estamos en frontera con Brasil y Colombia. Estamos ubicados ya casi, bueno, más que todo compartimos con los hermanos de Brasil, y nuestros hermanos indígenas de Colombia, que eso, bueno, nos queda a un paso. Y, bueno, Amazonas es uno de los que tiene más de 20 pueblos indígenas con diferentes particularidades, diferentes vivencias, una como visión de cada pueblo. Y, bueno, me corresponde a mí ahora llevar una tarea para todos los pueblos indígenas a nivel de Venezuela, como pueblo geral, también, bueno, darle mi saludo en idioma, como lo contempla la Constitución. Y aquí, para todos ustedes, bueno, decirle, hermanos, se dice en mi idioma en geral, Maita Yacendú, ¿cómo están ustedes? De verdad agradecida, presidente, porque yo sé que vamos a seguir trabajando bajo los proyectos que se vienen trabajando dentro del plan sectorial. Tenemos muchos todavía que hacer, y yo sé que nosotros vamos a avanzar. Vamos a seguir avanzando para darle toda la fuerza necesaria a esta revolución, a este proyecto que nos dejó el presidente Hugo Chávez Frías, y seguir bajo los lineamientos que usted nos indique. Y cuente, presidente, que con todos los pueblos indígenas, aquí estamos. Y vamos hacia un rumbo que nosotros ahorita estamos nosotros tratando de llevar y saber que estas asambleas las vamos a recuperar. Porque gracias a la revolución estamos nosotros los pueblos indígenas. Bueno, mi saludo a la comunidad de Geral. Allí en el Amazonas, Yamilet, una vocera de los pueblos y de las comunidades indígenas profundas de nuestro país. Realmente uno se siente feliz de cómo despertó otra Venezuela, una nueva Venezuela. La Venezuela invisible, explotada, oprimida, durante siglos. Con la revolución bolivariana se hizo visible. Comenzó a verse su rostro, su voz, sus causas, su lucha. Feliz, pues, de tener esta ministra que viene como parte de un equipo. La juventud indígena de Venezuela. Ahora vamos a ver a un joven que ustedes han venido conociendo también. Poeta, sensible poeta. Soñador. Pero no se queda en el sueño. Va a la práctica. Ha demostrado ser muy buen gerente. Gran gerente de venezolanas de televisión. Recientemente enfrentaron la enfermedad del coronavirus. Tú tuviste coronavirus también, ¿verdad? Sí. Y, bueno, lo superó. Junto a todos sus trabajadores y trabajadoras. Yo lo acabo de designar porque Jorge Rodríguez se fue al ruedo electoral. El Jorge Rodríguez se fue a la batalla electoral. Le deseo suerte. Encabeza la lista. Por Caracas, en la unidad perfecta del gran polo patriótico. Jorge Rodríguez, alias Bantroy. Y acabo de designar al ministro del Poder Popular, nuevo, de comunicación. Tiene tremenda responsabilidad. Sustituir a Jorge. Dar la cara. Fijar opinión. Fijar posición. Dirigir la batalla ideológica, cultural, política. Freddy Alfred Nazaret Ñañez Contreras. Este joven. Adelante, poeta. Muchas gracias, presidente. Además, es un momento estelar que vive la República, ¿no? Por eso, ayer lo conversábamos con la vicepresidenta. Es un honor, pues, hacer parte de este gabinete. En este momento, cuando más se nos necesita para consolidar, el proyecto eterno hoy, a 205 años, de la Carta de Jamaica, la unidad, la unidad para tener república, para tener patria. Presidente, la revolución bolivariana, antes de llegar al poder, cuando era una esperanza, una chispa en el aire, una esperanza, ya había sido bloqueada por los grandes consorcios de la comunicación internacional. Y desde entonces estamos batallando por hacer visible una verdad, la verdad de un pueblo, la verdad de un pueblo que en el 89 se levantó y que sostuvo la dificultad hasta lograr consolidar la refundación de la República. Creo que las prioridades en comunicación son las prioridades que tiene el país en todos sus límites. Primero, dar esta batalla contra el COVID-19, dar esta batalla que no solamente es una batalla de los médicos y las médicas, los enfermeros y las enfermeras, que es una batalla ciudadana y de comunicar todo lo que se tenga que comunicar, no solamente las dificultades, también las esperanzas y los logros que tiene la política de Estado, el modelo bolivariano de protección. Luego, presidente, está también luchar contra el bloqueo. Tenemos que insistir en que todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo bajo un asedio inédito. A excepción de Cuba, creo que a Latinoamérica, a ningún país de Latinoamérica le había tocado vivir un asedio tan criminal como es el bloqueo. Y en tercer lugar, cuidar la paz, cuidar este momento estelar, insisto, que costó muchísimo. Y vaya mi reconocimiento para usted y para todos los que están en esa mesa de diálogo, para Jorge Rodríguez, que hoy va a la batalla como un gran dialogante, como un hombre de la palabra también, convocante. Porque creo que, en definitiva, el 6 de diciembre, la convocatoria que nos hace la Carta Magna, precisamente, es hacer parciales por nuestro país. Decidamos por quien decidamos, el 6 de diciembre estamos ejerciendo una soberanía y estamos consolidando un capítulo más de la unidad de Venezuela. Amén, así sea. El poeta. El poeta. Se va a poner celoso Tarek William Satt, que es el poeta de la revolución. Bueno, este es el poeta de la juventud. Fíjense ustedes, también se fue Blanqueca, o el ruedo electoral, a la batalla otra vez. Son líderes, lideresas. ¿Qué te pasa a ti? ¿Ah? ¿Que me agarre aquí? Aquí está Uribito dirigiendo, bueno, haciéndome señas. Aquí tenemos también a la nueva ministra del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales. Es una mujer, bueno, de las comunas, de los barrios, lideresa de base. Esto solo es posible en una revolución. Esto es imposible en el esquema protocolar del gobierno burgués, del Estado burgués. Aquí viene con su energía, constituyente, electa por el pueblo, en aquel evento electoral histórico de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy Diosdado dio una declaración bien buena. Una entrevista que le hizo en su nuevo programa Ernesto Villegas. Cuando uno ve a Ernesto Villegas en su modalidad de periodista, se da cuenta que Ernesto Villegas es de los mejores periodistas televisivos que hay en nuestro país. Si no es el mejor, yo creo que es el mejor. El mejor periodista de televisión y ahora de redes sociales, porque está rompiendo el celofán en las redes sociales, Ernesto. Es bueno, buen conversador, buen indagador, mete el dedo en la llaga, hace pregunta aquí, repregunta. Buen periodista, tremendo periodista. Tiene varios premios nacionales, reconocimiento. Así que tenemos en el gobierno gente de gran calidad, profesional, ética, humana, política. Allí Diosdado se lució. Recomiendo, creo que la van a repetir esta noche, ¿verdad? Esta noche la entrevista, no se la pierdan. Después de Corazón Llanero, a las 10 de la noche, la entrevista de Ernesto Villegas Polojac a el compañero Diosdado Cabello. Ahora tiene sus entrevistas todos los domingos y genera pauta. Bueno, Diosdado allí habló sobre la constituyente, sobre la agenda de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin lugar a dudas, la Asamblea Nacional Constituyente ha cumplido un gran papel histórico. Está empezando a llover por aquí. Ha cumplido un gran papel histórico. Más allá de lo que nosotros pensamos y aspirábamos cuando en medio de la Guarimba lanzamos la convocatoria al poder constituyente originario. Más allá. La constituyente ha sido garantía de paz, de estabilidad, de funcionamiento institucional, de convocatoria a elecciones, de convocatoria a participación popular. La constituyente, bueno, está dándole rango de constitucionalidad a todas las leyes importantes del entramado del sistema de protección social del país. Está constitucionalizando. Y, bueno, el compañero Diosdado ha hecho un conjunto de anuncios. Mi apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente en todos los anuncios, en el papel histórico que ha cumplido. Ahí ha estado Noris. Noris, querida Noris. Compañera, camarada. Bueno, también explícale al pueblo que te ve en medio de este palo de agua. Aquí las gotas de agua no entran. Porque Escalona tiene un sistema donde puede llover y no nos mojamos. Es que aquí nadie se va a mojar. Porque Escalona ha activado el sistema antigota de agua. Bueno, Noris, ¿de dónde vienes tú, Noris? Bueno, buenas tardes, presidente. Yo vengo de la parroquia San Juan. Parroquia San Juan. De la ciudad de Caracas. Caracas del barrio El Guarataro. El Guarataro. Un saludo a la gente del Guarataro. O sea, que tú eres vecina de Erika Faría, que es del Eucalipto, hoy mismo, arriba del Guarataro. Además, estudiamos juntas. Por ahí me la pasaba yo. ¿Tú estudiaste con Erika? Sí, estudiamos en la escuela básica 19 de abril, presidente. Qué bueno. Y bueno, de vos... Tú vienes de las comunas de ahí. De las comunas. De la Comuna Socialista, Antonio José de Sucre. ¿Cuál fue tu primera experiencia comunera? Mira, primero, bueno, presidente, yo... Mi primer trabajo social se inició en una casa de alimentación. Allí nosotros abrimos la libertad de nuestra vida. A erradicar la desnutrición que había en nuestra patria. Con el comandante supremo, Hugo Chávez. Y luego desde allí, bueno, recibiendo orientaciones de él, conformamos nuestro consejo comunal, luego la comuna... ¿Qué año más o menos te acuerdas que conformaste tu primer consejo comunal en tu barrio? Nosotros comenzamos en el año 2005 con la conformación allí colectiva. Y luego en el 2006 conformamos el consejo comunal José Pilar Romero del barrio El Guarataro. Correcto. Y de ahí viene toda la experiencia con el movimiento comunero de Caracas, ¿verdad? Sí. Además, bueno, fui parte también del Parlamento Comunal Nacional, presidente con compañeros parlamentarios comunales de todo el país. Hemos venido en una organización bien importante, no solamente el tema organizativo, sino también de producción, que es fundamental, sobre todo en este tiempo. Correcto. Bueno, Noris, yo quiero que a propósito del Congreso Comunal del 20 de octubre, Congreso Comunal 2.0, de hoy al Congreso Comunal y del Congreso Comunal en adelante, yo quiero darle un empuje energético, político, cultural y de todo tipo a las comunas, a los consejos comunales. La compañera Blanca de Cabo hizo un tremendo trabajo. Excelente. Pero yo quiero tú como militante de base de las comunas, me digas, por favor, te pido ayuda, ¿qué debemos hacer para consolidar la sociedad comunal, el Estado comunal? Tengo gran fe y confianza en tu inteligencia, en tu experiencia. Que tú me digas qué más debemos hacer, dónde hay que rectificar, ¿qué errores hemos cometido? Bueno, hay muchísimos por hacer, presidente, pero ahí estamos, somos miles en todo el país y estoy además convencida de que, bueno, primero bajo su confianza de haber permitido que la comunera y los comuneros entremos a nuestro ministerio, tenemos suficientes avances que en los últimos años hemos venido llevando adelante, en materia organizativa, en materia de producción comunal, la producción es uno de los elementos a los cuales le tenemos que dar muchísima más fuerza, presidente, y cuente con hombres y mujeres que estamos dispuestas y dispuestos a seguir avanzando en la consolidación del Estado comunal, que era el sueño de nuestro gigante, Hugo Chávez. Correcto, Nori, bueno, todo mi apoyo. Gracias. Felicito. Gracias. También Nori era parte del equipo de trabajo en Caracas de Darío Vivas. Sí. Estaba al lado, tuviste coronavirus en la misma época. Sí. ¿Cómo te sentiste con el coronavirus? ¿Cómo la pasaste? Bueno, de verdad, es una situación así muy difícil. ¿Verdad? Sobre todo el aislamiento, porque, bueno, nos encontramos primero con nosotros mismos, ¿no? Además, uno... Lo más duro es el aislamiento, ¿verdad? El aislamiento es lo más duro, porque teníamos primero el apoyo de nuestras médicas y médicos permanentemente con nosotros allí, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar asintomática en un hotel sanitario y además de la plena confianza de que contamos con usted, presidente, que ha estado apoyando a todo su pueblo a pesar del bloqueo y de las adversidades, bueno, ha estado allí. Nosotros no teníamos mayores inconvenientes de saber que no contamos con los medicamentos, porque allí estaban a la hora. Allí están nuestras médicas y médicos. Realmente lo que más a uno lo... de alguna manera lo deprime es el aislamiento y la incertidumbre de saber que efectivamente vamos a superar un virus que además resulta fatal en algunas personas. Bueno, la gente debe tener la seguridad. Ya vamos a hablar del tema salud, del 7 más 7, de lo que va a pasar esta semana. Ya vamos a hablar. Pero la gente debe tener la seguridad de que tenemos los mejores tratamientos del mundo. Así es. La atención directa. Y de que con buenos tratamientos a tiempo salimos adelante de cualquier caso que nos toque. Aquí está cayendo la lluvia, pues. Si no nos pega el coronavirus, por lo menos vamos a agarrar un buen catarro hoy. Gracias, Escalona. Gracias, Escalona. Bueno, aquí tenemos también a la compañera. Compañera, si se cae el techo, me disculpan. ¿Verdad? Le damos el pase a Barri Cartaya, en Venezuela de Televisión. ¿Aguantará este techo? Gracias, Nori. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar a la compañera nueva ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Mireles Contreras. Iris Varela al combate electoral. Iris, suerte. Mireles. Buenas tardes, presidente, vicepresidenta, combatiente de Cilia Flora, todos los ministros, presidente. Agradecida por esta segunda oportunidad de formar parte de su equipo de trabajo. Cuente con esta servidora, con todo mi compromiso leal para continuar consolidando el sistema penitenciario. En esta trinchera me pongo a disposición de todo el pueblo venezolano para continuar con todas las políticas públicas implementadas por nuestra compatriota Iris Varela. Cuente con una soldada más de esta revolución. Continuaremos garantizando los derechos humanos a nuestros privados y privada libertad, a las familias. Y con toda la disposición y siempre cumpliendo sus instrucciones. Bueno, adelante. Esta juventud profesional comprometida y ya con experiencia de gobierno. Vamos a ver a Mervi. Mervi es un joven líder merideño. Fue presidente de la Federación de Centros Universitarios, FCU, de la Universidad de los Andes, de la ULA. Y bueno, le ha tocado muchas responsabilidades. Ahora es el secretario ejecutivo del movimiento Somos Venezuela. Somos Venezuela. Y dado que Pedro Infante se fue a la batalla electoral, me dicen que va candidato por la parroquia Sucre, por Katia, Pedro Infante. Bueno, suerte. Junto a Mimú Vargas van los dos. El dúo maravilloso. Pedro Infante y Mimú Vargas, por Katia. Bueno, llamé a Mervi y le dije, con toda tu juventud, con toda tu experiencia, con toda tu capacidad de gobierno, asume como ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. Sé que lo vas a hacer muy bien. Y desde allí vas a contribuir al gran frente de batalla, de chamba juvenil, del deporte venezolano. Mervi, adelante. Danos una reflexión. Gracias, presidente. Saludos para usted, vicepresidenta, primera combatiente, a los compañeros presentes, a todo el pueblo venezolano. Agradecerle por su confianza, presidente, la de la patria, la del pueblo y la revolución, en esta misión. Bueno, en este palo de agua, que cuando llega, siempre recordamos a nuestro comandante Chávez, con ese compromiso del gigante de la patria, del gigante comandante en esta tarea, con la juventud en toda su faceta, las diferentes juventudes, presidente, en su organización, la juventud estudiantil, de los liceos, de la universidad, la juventud profesional, pero también la juventud que construye patria desde el trabajo, desde el emprendimiento, desde la producción, la juventud que está en el campo, la juventud de la pesca. Toda la producción necesaria como reto principal de esta generación, que ha venido reivindicada con la revolución bolivariana, y que tiene como reto principal, para derrotar el bloqueo imperialista, y la guerra económica, producir, producir en nuestro país. Por eso con esa gran misión, Chamba Juvenil, que usted ha creado, que ha sido un proyecto justamente, que usted como presidente lanzó y se desarrolla, y además con el programa productivo Soy Joven, con el plan de viviendas para la juventud, también, gracias a la gran misión Vivienda Venezuela, el 40% de nuestra juventud, o de las viviendas, son otorgadas para nuestra juventud. Y a su vez, también la protección social para nuestra juventud, presidente, en todas y cada una de sus áreas. Y en materia deportiva, en nuestro deporte de alto rendimiento, en la ruta que tenemos, para los Juegos Olímpicos Tokio, y los Juegos Paralímpicos Tokio, que se desarrollarán en el año 2021, el deporte en la masificación deportiva, justamente como elemento para la formación, y la base de esta generación de oro, y también el deporte como herramienta para la paz, y para la vida. En esos frentes, cuente con toda esta muchachada, más de 8 millones 500 mil venezolanos y venezolanas, están en las edades comprendidas de la juventud, y con toda su fuerza, con toda su conciencia, y con todo su amor, seguirá desarrollando esta patria venezolana. Nosotros hemos sido una generación, presidente, que nacimos con Chávez, y seguimos con Nicolás. Seguimos en la patria, gracias Mervin. Tremenda responsabilidad, confío en tu capacidad, en tu entrega, en tu compromiso, en tu honestidad. Ahí ustedes pueden ver, esta juventud, hay que ir por más, hay que construir más. ¿Oyeron? No se queden hasta donde hemos llegado. Hay que plantearse nuevas metas, cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Renovar todo lo que tenga que ser renovado. Tienen mi apoyo, para cambiar, renovar, mejorar, todo, 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 todo. Les doy todo el poder para eso. Muchachos, muchachas, profesionales de la república. Bueno, aquí estamos pues. 14.400 candidatos se inscribieron. agua en palo de agua está cayendo. Los pronósticos del tiempo de escalona es que no iba a llover. Y si llovía no importa porque no nos íbamos a mojar. Se están cumpliendo los pronósticos. Agua en palo de agua. Estamos rodeados pues. Estamos rodeados por todos lados. Norte, sur, este, oeste de la lluvia. Vámonos directo a la cancillería de la república. Porque hoy se cumplen 205 años de la carta de Jamaica. De su publicación. Carta que significó el balance histórico del libertador Simón Bolívar. La estrategia que señaló el rumbo hacia las nuevas batallas de liberación de nuestra patria hace 200 años. Ahí está. Hoy estamos precisamente, así lo anuncio, lanzando, fundando, el Instituto de Solidaridad con los Pueblos Simón Bolívar. Que se va a encargar a nivel mundial, se va a encargar de organizar toda la solidaridad mundial con la revolución bolivariana, con Venezuela. Así que bueno, ahorita están en videoconferencia con líderes de varios países en el mundo. Allá está nuestro canciller, bueno, canciller Arriaza. Hoy es el día del lanzamiento del Instituto de Solidaridad con los Pueblos. Simón Bolívar. Vamos a mostrarle a nuestros amigos del mundo en este tremendo aguacero que tenemos. Vamos a mostrarle a nuestros amigos del mundo todo el amor de nuestro pueblo por el futuro de la humanidad. Adelante, canciller Jorge Arriaza. Gracias. suyo, como canciller y luego como presidente. Un instituto para la solidaridad de los pueblos y con los pueblos. no es solamente un instituto para la solidaridad con la revolución bolivariana. Es un instituto de todos los pueblos para la solidaridad con todas las luchas. Así que es muy importante, tenemos conectados en este momento directamente, más de 106 invitados especiales. Entre ellos incluso hay algún presidente amigo. Presidente amigo sur. Usted tiene ahí la lista, no quiero adelantarme. El compañero Roger Waters. Intelectuales. Estábamos escuchando a Vijay Prashad, el director de la Tricontinental. Acabamos de escuchar minutos antes a Mireille Fanon, que está al frente de la Fundación Franz Fanon. para disertar sobre el rol y la importancia de Simón Bolívar y de sus luchas en el siglo XXI. En este momento, en este momento aún de pandemia, en este momento de recomposición de las luchas y también en un momento en el cual el capitalismo también trata de reconstituirse para seguir adelante. La pandemia dejó en evidencia todas sus fallas estructurales. Aquí a mi lado, presidente, está Carlos Rón, que usted ha designado al frente. Este instituto, bueno, con un grupo de personas muy valiosas. Y yo quiero, si usted me lo permite, darle la palabra a Carlos. Le ha hecho una introducción muy, muy completa para los amigos del mundo que nos escuchan en este momento. Y bueno, para que Carlos también sume su rol como presidente del Instituto Simón Bolívar para la solidaridad y la paz de los pueblos. Muchas gracias, presidente. Un placer estar con usted aquí, porque usted es un bolivariano. Fue nuestro comandante Chávez y que hemos tomado esta senda bolivariana en un mundo donde ya vemos que el modelo capitalista se agota, que hemos visto que no tiene soluciones para la humanidad, no tiene soluciones para el planeta, y que lo que nos queda a nosotros es ir a nuestras raíces, volver a nuestro legado histórico de lucha por los pueblos, por la emancipación, por la unidad, por la democracia popular. Y bueno, hoy estamos aquí en ese espíritu bolivariano a 205 años de la Carta de Jamaica, que fue precisamente un llamado de solidaridad de nuestro libertador. Estamos aquí haciendo este llamado de solidaridad a todos los pueblos del mundo. Y recibiendo, a su vez, la solidaridad de los pueblos y la solidaridad de Venezuela para las grandes causas de los pueblos. Esto es muy importante, porque juntos, unidos, es que logramos de verdad avanzar y crear un nuevo modelo cuya base sea la solidaridad y cuyo principio más importante sea la construcción de una paz, una paz con justicia, una paz que cuide al planeta, una paz que nos garantice la vida. Gracias, presidente, por acompañarnos y, bueno, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Mi saludo. Me dicen por ahí anda Evo Morales, Joao Pedro Estedile, Romain Migus, Roger Waters. Bueno, mi saludo. Y que hay gente de varios países de África, de Ghana. Mi saludo a la gente de Ghana, del Congo, de Túnez, de la República Árabe Saharaui Democrática, de Mozambique. Bienvindo. de Sudáfrica. También hay del Reino Unido, mi saludo a la gente del gran polo patriótico del Reino Unido. Sí, aquí me dicen. De Francia, nuestros hermanos de Francia, de Italia, de Bélgica, de los Estados Unidos. Mi abrazo, solidario, revolucionario. Y perdimos un gran hermano en los Estados Unidos. Mi saludo a su familia, uno de los defensores de la Embajada, de la República Bolivariana de Venezuela, en los Estados Unidos. Honor y gloria, a su valentía, y a su amor, y a su solidaridad. De los Estados Unidos, nuestro saludo. Igualmente de Puerto Rico, que viva Puerto Rico libre e independiente, de nuestros hermanos y hermanas de Canadá, Egipto, Cuba, compañeros de Cuba, de la India, de Colombia. Bueno, un saludo a todos, pues, que están conectados en esta videoconferencia especial. Graben toda la videoconferencia para que puedan sacarla por Telesur, por Venezuela de Televisión. Les doy las gracias. Yo voy a continuar aquí, en medio de este aguacero, ya empieza a despejarse el cielo. Voy a continuar para dar los datos de salud del día de hoy a todo nuestro pueblo. Queda fundado oficialmente el Instituto Internacional de Solidaridad con los Pueblos Simón Bolívar. Y pido todo el apoyo de los movimientos solidarios, de los amigos de Venezuela, para ir a llevar la verdad de Venezuela. Y con la verdad de Venezuela, ganar la paz, la soberanía, la independencia y el respeto a nuestro pueblo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta la victoria siempre. Mundo bueno. Gracias. Gracias, canciller. Gracias. Bueno, domingo, domingo intenso. Ahí está la cancillería. Nos ha caído un palo de agua. Bautizo de las nuevas ministras y de los ministros. Un buen bautizo. Precisamente. Bueno, vamos a ver entonces los datos que tiene la vicepresidenta, de manera breve. Los datos puntuales del día de hoy, para pasar a hablar, precisamente, de que vamos a hacer esta semana, que empieza mañana, 7 de septiembre. Adelante, vicepresidenta. Gracias, presidente. Bueno, como siempre, todos los días, informando a nuestro pueblo, el virus está circulando en el país, y hoy estamos registrando 1.111 casos, de transmisión comunitaria. De ellos, repunta el distrito capital, con 226 casos, con circulación en las 22 parroquias, ahí en las últimas 24 horas, hay casos en todas las parroquias de Caracas. Luego le sigue el estado de Aragua, con 172 casos, Barina, 143, Nueva Esparta, 91 casos, Miranda, 90 casos, Táchira, 84, Yaracuy, 75, Carabobo, 40, Anzuategui, 35, La Guaira, 27, Zulia, 26, Trujillo, 25, Guarico, 21, Sucre, 20, Portuguesa, 8, Monaga, 7, Bolívar, 6, Falcón, 5, Mérida, 5, Lara, 4, y Amazonas, un caso. A esto debemos sumar 13 casos de importados, 12 de ellos de Colombia, presidente, ya Colombia registra más de 6.000 casos en Venezuela, y un caso de esos 13 casos, 12 son de Colombia y un caso es de Brasil. En total estamos hablando de 1.124 casos para Venezuela. Un dato importante que debe conocer la población, presidente, es que el 80% de los casos son casos recuperados. Cuando revisamos el estado de los casos, ahí vemos que tenemos 105 casos en terapia intensiva, como siempre siguiendo sus instrucciones, muy atentos a estos casos en articulación con los jefes de salud regionales, los gobernadores, gobernadoras, atendiendo la salud con la misión médica cubana, el Ministerio de Salud, atendiendo para salvar la vida de estos 105 personas que están en unidad de cuidados intensivos. Luego tenemos 673 casos de pacientes con síntomas moderados, tenemos 1.306 casos con síntomas leves, esto representa el 13% de los casos activos, y finalmente 7.989 casos asintomáticos. Esto es el equivalente al 80% de los casos, presidente. Bueno, y por último debemos lamentablemente informar que se suman 8 nuevos fallecidos para un total de 428 fallecidos en el país, dos de ellos en el estado Táchira, dos en el estado Carabobo, dos en el estado Mérida y dos en el estado Apure, presidente. Hay un caso que hemos pedido investigación al Ministerio de Salud, porque es un joven de apenas 27 años que falleció en el estado Apure, también en el estado Apure, perdón, en el estado Mérida tenemos un hombre de 67 años, en el estado Mérida igualmente un hombre de 47 años, en el estado Carabobo un hombre de 73 años, igualmente en el estado Carabobo una mujer de 74 años, en el estado Táchira un hombre de 83 años, y el último de los 8 casos un hombre de 59 años en el estado Táchira. Eso suma los 8 nuevos fallecidos. Bueno, siempre hacemos un llamado, presidente, para que las personas apenas sientan que pueden tener algún síntoma relacionado con el COVID-19, acudan inmediatamente para tener atención médica especializada, atención de salud, que pueda de alguna manera evitar tener un desenlace fatal. Así que estas son las cifras en las últimas 24 horas, presidente. Bueno, siempre mantener bien informado al pueblo. Nuestras condolencias a las familias que han tenido este momento doloroso de perder a uno de sus miembros. A un familiar, nuestro acompañamiento a la familia, siempre el acompañamiento cercano. Y bueno, atender con los tratamientos de más alto nivel mundial, a las personas que están graves, que están en cuidados intensivos, atenderlos de manera gratuita. Nosotros le damos el tratamiento gratuito, y si está en una clínica privada, le entregamos a la clínica privada el tratamiento gratuito, del máximo nivel, que lo traemos nosotros, lo compramos en el mundo, y se lo entregamos a la clínica privada. Y además lo entregamos gratuito. Usted no debe pagar ni medio por un tratamiento. En hospitales públicos, en CDI, en centros públicos, ni medio. Tampoco por la prueba del PCR. Estamos fortaleciendo la capacidad para seguir aplicando miles de pruebas diarias. Miles de pruebas diarias. Ya va, ya va, pero yo no he pedido eso, porque no se adelante. No se me atrase, pero tampoco se me adelante. Están los tratamientos, nos están trayendo los tratamientos. Nosotros estamos fortaleciendo la capacidad del país. La capacidad para tener las pruebas PCR que necesitamos. Para tener todas las pruebas que necesitamos. Y seguir ampliando. La metodología venezolana de ir al casa por casa, barrio por barrio, comunidad, comunidad, calle por calle. Con las más de 10.000 brigadas médicas que tenemos desplegadas. Nosotros vamos a buscar los casos. Vamos a buscar los casos. Vamos a hacer el despistaje directo en la comunidad. Y vamos directo con la prueba. Diaria, permanente. Las cifras de las últimas semanas, bueno, ahí se ha estabilizado en un número. Mil casos, 900 casos, 800 casos. Estamos poniendo el acento principal en salvar vidas. Salvar vidas. Por eso Venezuela tiene el nivel de letalidad más bajo del mundo. Del mundo entero. Venezuela tiene el nivel de letalidad. Y pido a Dios y a nuestros médicos que mantengamos ese esfuerzo por salvar vidas. Mientras terminamos de bajar, disminuir estas cifras, disminuir los contagios, y controlar y vencer totalmente esta pandemia. Nosotros tenemos el método 7 más 7. El método venezolano correcto. Siete días de cuarentena radical. Siete días de flexibilización. Con las dos manos siempre nosotros gobernamos. Por un lado apretamos duro con la cuarentena para romper las cadenas de contagio. Y por otro lado, flexibilizamos de manera segura, necesaria. Ahora mañana, lunes 7, comienzan siete días de flexibilización. Y anuncio que vamos a aplicar el método 7 más 7, perfecto. Acabamos de salir de los siete días de cuarentena radical. Ahora vamos en todo el país, en todo el territorio nacional. Excepto en los municipios fronterizos con Colombia. Vamos a la flexibilización amplia, general y perfecta. Vamos a la flexibilización en todo el país. Todo el país en flexibilización. Flexibilización segura. Con su protección. Con los cuidados. Yo escuchaba a un muchacho que lo entrevistaban en la calle, en una televisora y decía Bueno, ya todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Ahora que lo hagan. Decía el muchacho. Ya el presidente ha repetido. Todos los días repite. Hay que cuidarse el tapabocas, hacia las manos, el distanciamiento social. Si se siente mal, ir inmediatamente al médico, hacerse la prueba. Yo digo igual que ese muchacho. Aquí todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Entonces hay que hacerlo. La flexibilización amplia, general, está bien determinada. ¿En qué sectores? ¿Cómo? Todo el país ahora se incorpora. Todo el país. A este punto quería llegar. El 7 más 7, perfecto. La próxima meta es ir venciendo, disminuyendo los contagios. Y vamos a llegar. Y vamos a llegar. Disminuir a cero los fallecimientos. Y vamos a llegar. Con los cuidados, con las brigadas médicas, con los tratamientos, con los PCR, con todas las pruebas. Vamos a llegar. Vamos a llegar, Venezuela. Vamos. Vamos a llegar. Pido todo el apoyo siempre. Tengo que pedirlo. Pareciera que no hace falta, dice alguna gente, pero yo creo que siempre hace falta pedirles el apoyo. Pedirles que vayan renovando la voluntad, el apoyo, el amor, la solidaridad, la conciencia. Vamos a renovar todo lo bueno y bello que hay alrededor de la familia venezolana. Y sea la familia el epicentro de la lucha para vencer el coronavirus. La familia, el hogar, la abuela, la madre, el padre, el abuelo, el tío, el hijo, el primo, el compadre, la familia. Cuidarnos. Cuídense de la rumba. Ahí debe estar levantándose a esta hora más de un enratonado. Maduro tiene razón. Maduro tiene razón. Maduro tiene razón. Más de un enratonado. Cuiden la vida. Es por ustedes. Cuiden su vida. ¿Por quién más voy a pedir? Si no es por la vida de ustedes, compatriotas. Y yo, todos los días, voy a renovar este mensaje. Y a ratificarlo y a reiterarlo. Hay que cuidarse. Hay que cuidar a la familia. Tenemos que entrecuidarnos todos siempre. No crean que, ah, no, porque yo estoy sano y no me ha dado, me descuido. Dejen las celebraciones para después. Uno puede celebrar por videoconferencia. Un cumpleaños. Sí, yo y yo llamamos todos los días a amigos, familiares que cumplen años. Todos los días. Todos los días. Hoy cumpleaños Eduardo Piñate, por ejemplo. Bueno, una videoconferencia. No tengo que ir a darle un beso en la boca a Eduardo Piñate. Además, es muy feo. Mentira, 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 Eduardo. Eduardo Piñate, yo lo conozco hace 44 años. Ninguna de ustedes había nacido. Felicidades, Eduardo, por tu cumpleaños. ¿Ves? Eduardo está sano, yo estoy sano. Y si estamos sanos, como dice una amiga mía, Silvia, si estamos sanos, ¿para qué vamos a inventar? A cuidarse, a cuidarse, a cuidarse. Y señor ministro Carlos Coronado, Carlos Alvarado. Lo mismo, Alvarado Coronado, Coronado Alvarado. Señor ministro, querido doctor, compañero. La prioridad, se lo dijo hoy a la ministra de Ciencia, es la vacuna. Porque ya hemos cubierto médicos, médicas, brigadas, prevención, PCR, PDR, tratamientos para todos los venezolanos que necesiten tratamiento. Por aquí terapia, por allá terapia, X, pim, pum, pam, todo. Ahora es apuntar a la vacuna. Alvarado, se lo dije a la ministra, nuestra prioridad es la vacuna. Con los rusos, con los cubanos, con los chinos, ya. Ya se han firmado los documentos de confidencialidad. Y en cualquier momento vamos a anunciar el inicio de la prueba de la vacuna rusa y cubana en Venezuela, en pacientes venezolanos. Están cumpliéndose todos los protocolos para que Venezuela ya se incorpore orgánicamente a la vacuna rusa, a la vacuna cubana, a las vacunas chinas. Esa es la prioridad. La vacuna. Pónganse a trabajar en eso. Para nosotros, a mediano plazo, tener la vacuna. Sin corricorri, sin demagogia. En Estados Unidos, Trump salió a decir que había vacuna antes de las elecciones. Pero es por una estrategia electoral. No, en Venezuela no. Con seriedad. Con rigurosidad científica. Vamos a la vacuna. Y cuando ya digamos, tenemos la vacuna, digamos la fecha se empieza a aplicar en tan fecha, empieza la vacuna a aplicarse con seguridad. Esa es la gran prioridad. Mientras tanto, sigamos avanzando. Tengo un pase a Yaracuy. Allá está el gobernador Julio León Heredia. Vamos a proceder a inaugurar el laboratorio de biología molecular que va a funcionar para el occidente del país. Para las pruebas PCR. Para incrementar en miles las pruebas PCR que se hacen diariamente en el país. Inversión que garantizamos a pesar de las sanciones, el bloqueo y la persecución criminal. Adelante, gobernador. Mi comandante presidente Nicolás Maduro reciba un cordial y afectuoso saludo en nombre del pueblo de Yaracuy y de todo el personal empeñado en esta extraordinaria misión que hoy con satisfacción le mostramos al país y al mundo entero. Nos encontramos en el laboratorio regional Félix Pifano, ubicado en el municipio de Independencia de nuestro estado Yaracuy. Queremos agradecerle a usted su voto de confianza, su esfuerzo para continuar en esta lucha contra el coronavirus. También agradecerle a la vicepresidencia de la república, al Ministerio del Poder Popular para la Salud, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al Instituto Nacional de Higiene, a la Organización Panamericana de la Salud, junto a la gobernación. Hemos logrado este gran proyecto en un tiempo récord en menos de dos meses. Una adecuación general de este laboratorio y la construcción de un nuevo laboratorio de biología molecular. Es un laboratorio el cual tiene como objetivo en este momento de pandemia llevar a cabo las pruebas de PCR, las pruebas para identificar la presencia del coronavirus con la enfermedad COVID-19. Debemos significar que este laboratorio progresivamente le brindará apoyo al estado Yaracuy y luego a estados vecinos como Lara, Portuguesa, Cogedes y a los municipios vecinos del estado Yaracuy, del estado Carabobo y del estado Falcón. Está equipado con toda la última tecnología, con cabinas de bioseguridad, con cabinas de PCR, con un moderno robot gracias al convenio China-Venezuela. Le voy a dar el derecho a palabra a la doctora Levia Muro, que le va a explicar el proceso que se va a llevar a cabo en este laboratorio. Saludos presidente, un saludo bolivariano a usted, al equipo ministerial que la acompaña y al glorioso pueblo de Venezuela. Estábamos nuevamente aquí construyendo soberanía en la presencia de un laboratorio extraordinario que sigue todas las medidas de bioseguridad necesarias para la calidad del diagnóstico. Bajo este laboratorio podemos darle un esquema sucinto del proceso que se sigue aquí, del complejo proceso que se sigue aquí, bajo una política de desconcentración de la actividad diagnóstica, bajo la coordinación del Instituto Nacional de Higiene como centro nacional de referencia. En este momento las muestras son recibidas por un personal técnico especializado que hace revisión minuciosa de la muestra. Esa es el registro del paciente, la identidad del paciente y la revisión de la muestra. Luego pasa un proceso de preparación bajo un área de contención de bioseguridad para lograr garantizar la seguridad del técnico, del especialista. Este proceso luego da lugar a un proceso de extracción del material genético que tiene la muestra para luego pasar a un proceso de lectura en el laboratorio de biología molecular donde tenemos equipos que permiten identificar la carga, la identidad genética del virus. Este laboratorio responde también a una serie de procesos de identificación de virus, hongos y bacterias para lo que está preparado el laboratorio, doctor Félix Pifano, como una unidad escrita del Instituto Nacional de Higiene bajo la coordinación de la gobernación del estado de Yaracuy. Le doy la palabra al gobernador del estado para hacer el cierre de esta gran obra. Mi comandante, es importante significar que esta gran obra que usted está ejecutando, que usted le da al pueblo de Yaracuy y al pueblo de Venezuela, no solamente quedará vigente en esta contingencia, aquí se podrán también llevar a cabo en ese laboratorio de biología molecular procesos para la identificación de enfermedades como el dengue, la chingunguya, el zika, sarampión, rubiola y otras enfermedades. Aquí estamos dando un paso adelante a la vanguardia de la tecnología y de los procesos científicos. Y esto todo se ha logrado gracias a esa frase que usted nos ha enseñado. Juntos, todo es posible. Juntos, todo es posible. Es una verdad, es una frase que responde a una verdad. Cuando nos unimos, todos los venezolanos y las venezolanas, todo es posible. Todo, todo es posible. Avanzar, fíjense ustedes, estos niveles científicos. Y Venezuela tiene los laboratorios y la capacidad industrial para producir todas las vacunas que necesita nuestro pueblo. Todas las vacunas. Que lo sepa el mundo. Que lo sepan los nacidos y los que están por nacer. Venezuela está lista para vencer, para vencer, para avanzar. Vámonos directamente a Tinaquillo. La cuna de Cilia Flores. Silita nació tan chiquitita que estaba en Tinaquillo. Y un día le dijeron, pa' Caraca. Y pa' Caraca se vino Cilia. Y vivió en los flores de Catia, vivió Cilia. Y luego vivió años en Propatria, en Catia. Por año. Silita, pero su cuna es Tinaquillo. La conocen en el llano como la Catirrusia llanera. A Cilia Flores. La Catirrusia llanera. Vámonos a Tinaquillo. Ya está Margot Godoy. Con todo el equipo médico. Venezolanos, cubanos. Con todo el equipo. Para ver la instalación de los nuevos puestos de cuidados intensivos. En el Centro de Diagnóstico Integral CDI Sol de Tahuanes. Qué bello nombre. Adelante, Tinaquillo. Gracias, Presidente. El día de hoy les saludamos desde el municipio bolivariano de Tinaquillo. Seguimos indetenibles en el trabajo contra el COVID-19. Una pandemia que aqueja a la humanidad. Siguiendo sus instrucciones, Presidente. El día de hoy queremos compartir con toda Venezuela el esfuerzo que viene haciendo el gobierno bolivariano para incrementar las capacidades en nuestros centros de salud de la red de espacios, de centros del sistema público de salud para la atención oportuna, de calidad y gratuita a nuestro pueblo. Usted nos ha orientado, bueno, a revisar y crecer en capacidades de camas. El día de hoy queremos compartir, bueno, un logro. El incremento de las unidades de cuidados intensivos en nuestro Estado. Unidades de cuidados. Cinco capacidades en el municipio bolivariano de Tinaquillo. Lo cual nos ubica en excelentes condiciones para maniobrar esta pandemia. Quiero darle la palabra al doctor Hugo Cámara. Él es el intensivista de la misión Barro de Dentro, ya que nos encontramos en uno de los 10 CDI de nuestro Estado, el CDI Sol de Tahuanes. Para que nos comente y nos dé detalles de este esfuerzo y de esta capacidad que hoy estamos compartiendo con toda Venezuela, con COGEDES y en especial con el pueblo aguerrido del municipio bolivariano de Tinaquillo adelante. Bueno, por aquí nos encontramos en el CDI Sol de Tahuanes, en la sala de unidades de cuidados intensivos, donde tenemos todas las capacidades, es decir, toda la tecnología disponible para la atención a pacientes críticos y pacientes graves. Contamos con los monitores, las bombas de infusión, los ventiladores, los desfibriladores y toda la dotación de medicamentos para atender a nuestros pacientes. Aquí se pone de manifiesto una vez más todo el esfuerzo que hace el gobierno bolivariano en su nombre y en nombre de nuestra gobernadora por garantizar la salud del pueblo congedeño y del pueblo bolivariano y venezolano en total. Muchas gracias, señor presidente, y mucha salud. Estamos reiterando nuestro compromiso y reiterando sobre todo nuestro trabajo en pro del bienestar del pueblo venezolano. Gracias, presidente. Cuente usted hoy, mañana y siempre con este equipo de hombres y mujeres acantonados en el estado bolivariano de Cogedas. Adelante. Muchas gracias, Margot, y al doctor Hugo Cámara de la Misión Médica Cubana Intensivista del CDI. Hay que ver la calidad hermosa de la solidaridad de Cuba con Venezuela y con el mundo. Cuba tiene médicos y médicas en 60 países para el coronavirus, nada más. Para el coronavirus. Intensivista de la calidad profesional allí atendiendo al pueblo de Tinaquillo. Eso solo se hace en revolución. En revolución bolivariana, chavista, cristiana y humanista. En revolución. Solo, solo. Por ejemplo, allá los que nos critiquen, allá los que digan esto o aquello, puedan tener razón de una crítica a tal tema o a tal tema, pero en este tema se demuestra la superioridad moral, espiritual, ética de la revolución bolivariana, de la revolución cubana. La superioridad en el amor, en la solidaridad. Ustedes saben, un intensivista. ¿Cuánto cuesta? Un tratamiento. Y ahí están los intensivistas cubanos y los intensivistas venezolanos. Codo a codo, mano a mano. Dándole salud al pueblo de Venezuela. Ya se calmó la lluvia. Se calmó la lluvia y no nos mojamos. Se cumplió el pronóstico de Escalona. Nadie se mojó. Los planes han funcionado. Arriba Venezuela, como dice María Corina. ¿Cómo que dice? ¡Venezuela! ¡Escalona! Escalona está con María Corina. Candidato de María Corina a las elecciones. Mentira, 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 mentira. Un chiste, ¿vale? En la tarde, lluviosa. Provoca, provoca bromear. Vámonos directo a la parroquia de San Juan. La parroquia de Nori Herrera. Del Guarataro a Ministra. La parroquia de San Juan. Allá está Jacqueline Faría. Jefa de gobierno de Caracas. Trabajador incansable. Con el jefe de la misión médica cubana en Venezuela. Reynol García. Moreiro. Con el jefe de la misión médica cubana en Caracas. Eric Méndez. Con Jessica Lalama. Del equipo de gobierno de Caracas. Y con Francisco Quevedo. Coordinador político del PSUV en el circuito 2. Para mostrar la remodelación y la reestructuración de los servicios del CDI. María del Mar Álvarez. María del Mar Álvarez. Lleva el nombre, ¿no? De esta gran mujer venezolana. Esposa y viuda. De un gran mártir, ¿verdad? María del Mar Álvarez. María del Mar Álvarez. Bueno. Vamos entonces para que ustedes vean toda la remodelación y reestructuración de este CDI. Adelante. Sí, gracias, presidente. Aquí estamos en San Juan, la parroquia San Juan, parroquia chavista. Aquí estamos en el CDI María del Mar Álvarez. Uno de los 39 CDI en Caracas que están siendo rehabilitados para atender la pandemia. Para ser exclusivamente para el COVID-19, para atender a nuestros pacientes. Este CDI ha pasado de tener a ocho pacientes para duplicar su capacidad. Hoy podemos tener más de 15 pacientes atendidos a la vez. Gracias a la intervención que usted ha ordenado. Todas las instituciones del gobierno tienen que ponerse a rehabilitar y mejorar y adaptar los espacios para la pandemia. Y es así como el CENIAT, institución que ha hecho una inversión de 83 mil millones de bolívares aquí, ha rehabilitado totalmente este CDI. Este CDI hoy puede recibir a todos los pacientes de COVID de la parroquia y redistribuir a los pacientes con otras afecciones. Redistribuirlos en todo el sistema de salud que la revolución ha creado. Es así, presidente, como la inversión que hemos realizado aquí se convierte en bienestar para el pueblo. Y quisiera que usted escuchara al Reynol, médico de la Misión Médica Cubana. Bueno, presidente, ratificarle el compromiso de la Brigada Médica Cubana a sus más de 21 mil colaboradores en el enfrentamiento a la pandemia del COVID-19 en Venezuela y a todas las otras enfermedades que la población venezolana nos solicita. Informarle además de la llegada en los próximos días de otro contingente de 500 médicos más el día 11, 22 y 28 para completar los primeros mil del compromiso de los 2 mil entre ambos gobiernos. Médicos que ya están ubicados y trabajando en los cerros de Caracas, en los barrios pobres de Caracas, en los barrios donde la guerra económica imperialista ha traído consigo los no beneficios de la población venezolana en cuanto a su bienestar social. Informarle además, presidente, que el día 11 llega a un contingente Henry Riff con 90 compatriotas cubanos, médicos, clínicos, intensivistas, anestesiólogos, neumólogos, cardiólogos y enfermeras intensivistas, a trabajar también en Venezuela para ayudar a enfrentar esta terrible enfermedad. Con eso vamos a fortalecer también los servicios de Distrito Capital, Miranda, Zulia, Lara, Anzuategui y Bolívar en centros regionalizados que sirvan también de interconsulta para el resto de las regiones del país. O sea, es un conglomerado de acciones que se están haciendo de conjunto dirigido por usted. Quiero informarle que más de 2.800 servicios en todo Venezuela han sido rehabilitados a partir de la indicación que usted dio y se han instalado más de 1.500 unidades de clima en estos CDI y se han reparado cientos de equipos médicos y inmobiliarios clínicos para una mejor atención a la población venezolana. Ratificamos desde aquí nuestro compromiso y fidelidad a la revolución bolivariana y la hermandad de nuestro pueblo. Presidente, adelante. Sí, presidente. Bueno, ratificada la hermandad. Obras son amores. Obras son acciones. Obras son resultados concretos. Resultados concretos, tangibles para el servicio del pueblo venezolano. Vámonos directo a ver otros resultados, este esfuerzo conjunto. Hoy también estamos activando el servicio del laboratorio de biología molecular para hacer las pruebas del PCR, para incrementar en varios miles las pruebas diarias del PCR. Incrementarlas. Se trata del laboratorio molecular de Guarenas. Allá está nuestra ministra del Poder Popular para la Ciencia, la científica, y doctora Gabriela Jiménez. Adelante. Saludos, presidente. Nos encontramos en el gobierno bolivariano de Miranda, en Guarenas, en el laboratorio del Centro Nacional de Genética Médica, José Gregorio Hernández, doctor José Gregorio Hernández, en compañía del alcalde Luis de la Misión Cubana, de nuestro embajador de Cuba en Venezuela, acompañado también de los actores y colaboradores de la Misión Cubana y del Ministerio del Poder Popular para la Salud y del Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, para recibir el acondicionamiento de un laboratorio para el diagnóstico de pruebas de PCR en el marco de la pandemia COVID-19. Este espacio, señor presidente, se ha adecuado para recibir las muestras del Estado Miranda y del Distrito Capital, de modo de contribuir a toda una plataforma tecnológica de bioseguridad que nos permita dar una respuesta oportuna en el diagnóstico epidemiológico del virus SARS-CoV-2. En este momento, señor presidente, nos vamos a hacer el cambio de los vestuarios para hacer el recorrido por cada uno de los espacios que cuentan con las mejores condiciones de bioseguridad 3 y tecnología que nos permitan recibir las muestras y los virocools de cada uno de los pacientes del pueblo venezolano para entonces contribuir al diagnóstico oportuno. Esto forma parte, señor presidente, de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, que forma parte de la estructura de tecnología y de salud que acompaña al Ministerio del Pueblo Popular para la Salud, de modo que nos permita el fortalecimiento de la política pública de la salud colectiva del país. Un abrazo para todos. Nos cambiamos para hacer un extraordinario recorrido por este laboratorio. Esta es la primera etapa del proceso en donde ocurre el proceso de recesión de las cavas que vienen los virocools y las fichas epidemiológicas de cada una de las regiones. Esta etapa es uno de los puntos más importantes en la calidad de los procesos de diagnóstico porque se correlaciona la ficha epidemiológica con la recesión de virocools de cada paciente. o ciudadanos del país. En este momento, con los equipos técnicos, nos dirigimos entonces al espacio de recesión de muestras internamente. Los equipos, considerando las condiciones de prevención y de bioseguridad, comienzan a abrir las cavas y a cotejar cada ficha epidemiológica con los virocools. El siguiente paso del proceso de diagnóstico ocurre en la inactivación de las muestras. En este momento, entonces las muestras son sometidas a procesos químicos y de temperatura que permiten perder o que el virus pierda la capacidad infecciosa. Luego del proceso de inactivación viral, comienza todo lo que tiene que ver con los pasos para la extracción del material genético del virus SARS-CoV-2. Y eso ocurre gracias a una plataforma tecnológica robotizada que permite procesar dos placas de 96 pozos. Significa entonces que tendríamos aproximadamente 180 pacientes y unas muestras control. En este proceso también operan tres técnicos formados y especializados en la misión cubana y en fortalecimiento con el Ministerio de Salud. Que ocurre entonces el proceso de extracción de material genético de ARN para su posteriormente procesamiento para la PCR. Entonces vamos con las muestras que llegan a través de un transfer por este espacio a la preparación de mezcla para la reacción de RT-PCR. En este paso, cada placa de 96 muestras que tienen también dos controles incluidos, comienza a ser procesada con la preparación de mezcla. Ahí se colocan los primer y los reactivos y los múfers que permitan que ocurre la reacción de RT-PCR. Este paso también es un paso muy importante porque requiere la concentración y la calidad y la preparación en el área de la muestra. Posterior a la preparación de muestra ocurre el procesamiento de la reacción de PCR. Con un sistema computarizado que es un termociclador en tiempo real ocurre la reacción y en el sistema se ve entonces cada una de las curvas y los controles positivos y negativos que nos permiten evidenciar si existe o no un proceso infeccioso en los pacientes que se han recibido a lo largo del análisis de los muestras. Este paso es el paso final del punto de vista metodológico y técnico para la reacción de PCR y el diagnóstico del virus SARS-CoV-2 causante la enfermedad COVID-19 y luego cada una de las curvas que se va por cada paciente se analiza y se interpreta y se transcriben los datos en una siguiente oficina en donde se ocurre el recorte en el sistema en línea del Ministerio de Salud del Instituto Nacional de Higiene. Presidente, después del recorrido que hemos hecho en cada una de las estaciones que forman parte de la metodología para el diagnóstico del virus SARS-CoV-2 en pacientes venezolanos, yo quiero tomarme un minuto para agradecer los principios de complementariedad y acompañamiento que ha permitido a la infraestructura y la política del gobierno bolivariano para hacer posible este logro. El Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Misión Cubana, la FUNDED adscrita a la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, el Ministerio de Ciencias y Tecnología, la Alcaldía de Guarenas, el gobierno bolivariano de Miranda, asimismo también Corpo Vex y a todos los actores del gobierno bolivariano que han contribuido para que esta experiencia se materialice en una infraestructura tecnológica humana que nos permita acompañar la pandemia del virus SARS-CoV-2 en Venezuela. Saludos, Presidente, a nuestro pueblo, el abrazo solidario, seguimos venciendo. Seguimos venciendo en cada gesto, en cada acción. En cada batalla diaria seguimos venciendo en unión nacional, en unión de toda Venezuela para proteger la salud de nuestro pueblo. En la unión de todos los profesionales y trabajadores y trabajadoras de la salud de Venezuela, junto a la poderosa misión médica cubana. En unión latinoamericanista, bolivariana, martiana, unión, unión, unión con nuestro pueblo, unión con toda la gente, atender al que necesita. Es muy importante tender la mano al que necesita. Con amor, con interés, con atención verdadera, al que necesita. Al que lo necesita por salud, más todavía. El que lo necesita por salud. Estar allí, ten la mano solidaria de la revolución. Al lado de la gente. Ustedes saben, la desesperación que le dé, el coronavirus, y se sienta mal. Sienta, bueno, el cuerpo todo golpeado. Le falta la respiración. Y en ese momento llega el médico, la médica, y le pone su oxígeno, le pone los medicamentos. Tenemos los tratamientos para todos. Y comienza entonces el cuerpo a reaccionar. Tenemos el 82% de las personas que han sido confirmadas con coronavirus, recuperadas. ¿Cómo las recuperamos? Con tratamiento, con amor, con hospitalización. Con la línea de hospitalizar a todo el que dé positivo. A todos. A todos y a todas los que den positivo en Venezuela se hospitalizan. Hospitalización a todos y a todas. En hoteles sanitarios con todas las condiciones. En el poliedro. En los CDI. En los hospitales. En las clínicas privadas. En trabajo perfecto. De verdad. Es muy importante tener conciencia de esto. Y agradecer a los médicos, a las médicas, a los especialistas. Su conciencia. De verdad. Su amor. Su voluntad. Se los agradezco. A nombre de toda la gente. Que ha regresado a la vida. Que ha recuperado su salud. Gracias a ustedes. A su dedicación. Que ha sido fuerte. Fuerte ha sido. Fuerte. ¿Cuántos días llevamos? ¿Cuántas semanas? 25 semanas. 175 días. 25 semanas. 175 días. Allí. Allí. En una pandemia que sorprendió a la humanidad. Y esos 175 días. Los médicos. Las médicas. Los enfermeros. Las enfermeras. Los trabajadores. Las mucamas. Todos. Perfecta comunión. En los CDI. En los hospitales. En las clínicas. Y donde detectamos una falla. Actuamos. Yo personalmente. Yo personalmente. Donde detectamos una falla. Actúo. Actuamos. Que llegó una denuncia. Que está al sitio. Hace unas semanas atrás. Que estaban. ¿Cómo es que llaman esto? Cuando. Rubleteando. Rubleteando unos pacientes. Mandamos el movimiento Somos Venezuela. Mosca. A vigilar todos los hospitales. Que por ahí llegó una denuncia. De una irregularidad grave. Puse al SEBIN. Y al general en jefe. González López. Personalmente investigar. Personalmente. La verdad. Y ya hay resultados. Las próximas horas. Se informará. Y se mostrará. Los resultados. De una irregularidad grave. Que detectamos. Estamos mosca pues. Si algo nos caracteriza a nosotros. Es que no somos cobardes. Ni flojos. Ni cobardes. Ni flojos. Vamos. Es palante. Uno lo que va es palante. Y está en mosca. Aquí. Allá. Y le pido a los ministros. A las ministras. Que todo el mundo esté mosca. Y trabajando. Que hay falla. Hay falla. Que hace muchas cosas. Faltas por resolver. Bueno. Estoy consciente de ello. Que tenemos una guerra brutal. Estoy consciente de ello. Pero mayor es nuestra voluntad. Nuestro espíritu. Y nuestro amor por nuestra patria. Vámonos al estado Lara. Ahí está una gran mujer. Carmen Teresa Meléndez Rivas. Para que muestre el resultado. De la rehabilitación integral. Del hospital. Doctor Baudilio Lara. En el municipio Jiménez. Entre las avenidas 12. En la avenida 12. Entre las calles 9 y 10. En el barrio San Rafael. Saludo a toda la gente del barrio San Rafael. En el municipio Jiménez. Adelante gobernadora. Saludo Venezuela. Nos encontramos aquí. En el hospital. Baudilio Lara. Doctor Baudilio Lara. Donde estamos entregando una gran obra. A esta Kibor cuatricentenaria. Donde el compromiso. Que hemos hecho. Y varias obras que vamos a tener. En este cuatricentenario. De la ciudad. De Kibor. Municipio Jiménez. Aquí me acompaña el alcalde del municipio. El ingeniero. Orlando Miranda. Nuestra doctora Yelixa. Directora de este hospital. El secretario de salud. Y el presidente de Contrulara. En menos de 20 días. Pusimos al día. Varias áreas de este hospital. La más importante. La emergencia. Quedó impecable. De 100% recuperada. Asimismo. En el hospital. Hemos recuperado. Pediatría. Hospitalización de adultos. Hospitalización de mujeres. Y de nuestros niños. Que van a estar. Atendidos por este grupo de médicos. Héroes y heroínas. De aquí del municipio. Jiménez. Atendiendo a nuestro pueblo. Así que. Aquí está nuestro alcalde. Hemos hecho una inversión. De unos 16 millardos de bolívares. En un trabajo mancomunado. Entre gobierno nacional. Gobierno regional. Y gobierno municipal. Alcalde. Gracias camarada presidente. Gracias camarada gobernadora. Gracias a todas las dependencias. Que conforman parte del tren ejecutivo. Por esta obra hermosísima camarada presidente. Que no tiene nada que envidiarle. A ninguna clínica privada del país. Y ese producto. Ese compromiso. De esa lealtad que usted tiene con su pueblo. En el área de la salud. De manera de que es de la tierra. Florencio Jiménez. Camarada presidente. Le vamos a mandar un obsequio. De las manos de nuestros artesanos. Con nuestra camarada. Almiranta Carmen Meléndez. En agradecimiento. A ese compromiso. Que usted ha tenido con el pueblo. Del municipio Jiménez. Con el pueblo de Quibor. Muy bien alcalde. Y tenemos a la doctora Yelix. Y es la directora de este hospital. Que nos puede explicar. Cómo está el pueblo de Quibor. Y cómo están los trabajadores. Y trabajadoras de la salud. De este hospital. Yelix. Saludos presidente. Pues muy contento. Gobernadora. En una alianza perfecta. Entre gobernación. Alcaldía. Corpo salud. Contrulara. Se recuperó. Las instalaciones del hospital. Baudillo Lara de Quibor. La cual tenía más de 12 años. Sin recibir. Ninguna. Ningún beneficio. Ninguna reparación. Se logró recuperar. El área de emergencia. El área de hospitalización. Adulto. Pediátrica. Maternidad. Al igual que. El área de sala de parto. La fachada. Y algunas áreas administrativas. Que estaban por más de 6 años. Que no tenían utilidad. De verdad. Que en nombre del municipio Jiménez. En nombre de todos los quiboreños. Mil gracias. Por esta gran obra. El cual beneficiará. A más de 3 mil habitantes. Del municipio Jiménez. Y así con la alegría que nos embarca. Porque toda la semana. Estamos inaugurando. Reinaurando. Obra para la salud. En esta pandemia. En esta cuarentena. Esta semana radical. Pues nosotros salimos a la calle. A seguir trabajando. No paramos. No bajamos la guardia. Estamos atendiendo. A nuestro pueblo. Porque tiene. Todas las atenciones. En salud. Vamos avanzando. A paso de vencedores. Gracias. Pueblo de Venezuela. Desde Lara. Un gran abrazo. Un gran abrazo. A toda la gente de Keyboard. Y del Estado Lara. Una gran alegría. Poder. garantizar la inversión. En tiempos de sanciones. De guerra económica. De persecución. Garantizar el dinero. Garantizar los materiales. Los recursos. Los trabajadores. Los ingenieros. El proyecto. Para entregarle el hospital. A la comunidad de Keyboard. Y así en todo el país. Garantizar. La construcción. La reparación. Integral. De los CDI. De los hospitales. De los ambulatorios. Y tenemos que seguir avanzando. Garantizarlo. Con nuestro esfuerzo. Permanente. Mis saludos. A todo el pueblo. Del Estado Lara. Bueno. Buenas jornadas. Palo de agua. Exactamente. ¿Qué hora es? ¿Qué dice allá? Seis y cuarto. Tengo hora y media de transmisión de esta jornada bonita hoy. Domingo 6 de septiembre. Y yo quiero culminar como empecé. Juramentando oficialmente. Constitucionalmente. A los nuevos ministros y ministras del Gabinete Ejecutivo. Compañeras. Compañeros. Que vienen a asumir la responsabilidad. Dado. Como ustedes saben. Que hay elecciones. Y un grupo de ministros y ministras. Liderezas y líderes. Fueron solicitados por las regiones. Para encabezar la batalla electoral. Y se fueron al ruedo electoral. Hacia Villegas. Gabriela Peña. Aloha Núñez. Jorge Rodríguez. Blanca Ecao. Iris Varela. Pedro Infante. Gilberto Pinto. Entre otros. Se fueron a la batalla electoral. Y bueno. He designado. Estas mujeres. Profesionales. Jóvenes. Estos compañeros. Profesionales. Jóvenes. Para que continúen el trabajo. El esfuerzo. La batalla permanente. En todos los frentes. En todos los frentes. De la atención de nuestro pueblo. De manera permanente. Vamos a hacerlo oficialmente. Hoy. Hoy. De septiembre. A 12 días. De las elecciones. A 12 semanas. Dentro de 12 semanas. Un domingo como hoy. 6 de diciembre. El pueblo. Llueva. truene o relampaguee. Elegirá. Su nueva asamblea nacional. Como es la obligación constitucional. Que nadie nos venga a hablar. De suspender elecciones. Nadie en el mundo. Oído. Así o más claro. En Venezuela. Estamos obligados. Por la constitución. Llueva. Truene o relampaguee. A hacer elecciones. El 6 de diciembre. A hacer elecciones. Este año. 2020. Obligado. Porque el 5 de enero. Del 2021. Se instala la nueva asamblea nacional. Que va a tener periodo de 5 años. Ya hemos visto elecciones. En medio de una pandemia terrible. Hemos visto elecciones en Polonia. En Serbia. Nuestros hermanos en Rusia. Hicieron tremenda elección. Un referéndum. Votaron millones de rusos. En Bielorrusia. En Corea del Sur. Aquí hemos visto elecciones en Surinam. Trinidad y Tobago. República Dominicana. Esta semana en Jamaica. En octubre hay elecciones. En Bolivia. 18 de octubre. En Chile. 25 de octubre. Y el 3 de noviembre. Elecciones. Biden o Trump. Biden o Trump. Y en Estados Unidos. A pesar de que tienen 60 mil casos diarios. Tienen más de 6 millones 200 mil. Nadie propone. Porque están obligados a elegir al presidente. Nosotros. Con todas las medidas que estamos tomando. Vamos a llegar. En mucha. Mejor situación. Se puede decir. Que las que estamos ahora. Pero las elecciones el 6 de diciembre. Van. Porque hay maniobras en el mundo. Y hay maniobras de algunos sectores. Para sabotear las elecciones del 6 de diciembre. Para impedir las elecciones del 6 de diciembre. Pero lo digo. Confío en el pueblo. Confío en las instituciones. Confío en el poder electoral. Y el 6 de diciembre. De manera libre. Haremos la elección número 25 en 20 años. La elección número 25. Llamo al pueblo a organizarse. A los partidos políticos. Más de 14 mil 400 candidatos. Que se inscribieron. A la campaña electoral. Con toda la protección de bioseguridad. Bueno. Con pandemias y pandemias. Habrá elecciones en Venezuela. Así de sencillo. Y estoy seguro que con las medidas que hemos tomado. Llegaremos en mejor situación. Para el mes de diciembre. Así lo confío. Pido a Dios sus bendiciones. Y pido a nuestro pueblo para que así sea. Y así será. Protegiendo a nuestro pueblo. Vamos a proceder a juramentar ciudadanas y ciudadanos designados como ministros del poder popular del gobierno revolucionario para la mujer, para la agricultura urbana, para los pueblos indígenas, de comunicación y cultura, de pueblos y comunas, de servicio penitenciario. Y de juventud y deporte. Juran ustedes. Asumir plenamente el servicio público para atender a nuestro pueblo en todos los frentes de batalla de la vida, de la felicidad, del bienestar. Juran ustedes. ¿Y ustedes cumplir plenamente con la constitución y sus mandatos, con el plan de la patria 2025? Y poner por delante los intereses de la patria en este momento de batalla contra el imperialismo, contra la pandemia y por la felicidad del pueblo. ¿Lo juran ustedes? Sí. Si así lo hicieran, que Dios, nuestra patria y nuestro pueblo se lo reconozcan, sino que se lo demanden. Quedan ustedes constitucionalmente juramentados como ministras y ministros del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Felicidades, que Dios las bendiga, que Dios los acompañe. Muchas gracias, Venezuela. Gracias, Venezuela. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva Venezuela! Gracias. Buenas tardes.